El cielo recibe a su tocaya, una mujer polifacética que tuvo tres nombres, Irma Consuelo, Cielo Serrano Castro, apodada la Tigresa, longeva y enigmática, hoy duerme con satisfacción su larga vida dedicada al ámbito artístico, político y musical. Residía en su lugar de origen donde se la veía como la hija pródiga, que alguna vez regresaría a recoger su ombligo extraviado entre la iglesia de San Esteban y el río de las Hojas. Nacida en Comitán, Chiapas, el 9 de diciembre de 1933, Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, murió hoy, primero de marzo de 2023, a los 89 años de edad, a consecuencia de un infarto. Fue cantante, actriz y política mexicana, influencer en los años 60. La Serrano, como también le llama su público, siempre estuvo cerca de las artes y de la cultura. Es célebre el haber posado desnuda para el muralista Diego Rivera. Pertenece a una familia acomodada del sur del país. Su padre, Santiago Serrano Ruiz, apodado el Chanti, periodista, impresor, escritor y poeta. Su madre, María Castro Domínguez, una rica hacendada y aristócrata. Asimismo, la artista es prima de la poetisa y premio Nobel de literatura, Rosario Castellanos. Quien tomara su apodo de una historieta de finales de los 60, fue una de las intérpretes más populares de música ranchera, al mismo tiempo que desarrolló una carrera cinematográfica. De 1994 al año 2000 incursionó en la política y formó parte del Senado de México. Su lunar característico en la frente, el grueso delineador de sus ojos rasgados y el mentón partido, la erigieron como un personaje distinguido y en algunos momentos controversial. Al haber vivido un romance con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, de lo cual dan cuenta libros publicados en los años 70, dos volúmenes de memorias titulados A calzón quitado y A calzón amarrado. Su gusto por la música fue creciendo cuando siendo pequeña y junto a su padre pasaba horas practicando canto y recitando diferentes poemas. También se dedicó al baile, siendo bailarín en un grupo coreográfico bajo la enseñanza de la directora y también bailarina Chelo Larrué. Sin embargo, Serrano optaría por elegir el canto y se enfocaría principalmente al género ranchero. Alrededor de los 14 años dejó Chiapas y se mudó a la Ciudad de México para vivir con su prima Rosario Castellanos, gracias a lo cual ingresó muy rápidamente al medio artístico. Como intérprete grabó temas como Canción de un preso, la cual se convertiría en su primer éxito musical, Prisionero de tus brazos, El amor de la paloma y Nada ganó con quererte, grabadas para discos CBS. Además, incursionó en el cine y comenzaría una carrera como actriz apareciendo en las películas del santo, como aquella de Contra los Zombies y El Extra. En 1963, Serrano fue galardonada con varios premios que incluyeron el Trofeo Revelación Folclórica, el Premio McQuilsochitl y el Trofeo del Concurso Nacional de Televisión. En 1973 y en 74, además de aparecer en diferentes filmes, participó en la obra Naná, adaptación libre de Serrano de la novela homónima, esto una puesta en escena. Durante este periodo se dice que fue espiada por el gobierno mexicano por sus obras teatrales, las cuales eran mal vistas por promover la pornografía y el vicio. Hasta el momento de su deceso vivía en retiro al cuidado de su sobrino Luis Felipe García, quien informó que tiene planeado organizarle un homenaje en el Teatro Fru-Fru de esta Ciudad de México. Descanse en paz Irma Serrano, quien en sus palabras fue la mujer que quiso ser y nunca se dejó de nadie. Para Monitores Multimedia, con la realización de Marcos Macazaga, Aida Luna.